Hola, yo soy Mari y te doy la bienvenida a un nuevo tutorial en Crochet de Mecé. En el paso a paso de hoy te quiero compartir cómo tejer este bonito mantel individual. Lo vamos a trabajar sobre centímetros para que tú puedas escoger el material que quieras y también para que lo puedas adaptar a otra medida si así lo deseas. Espero que te guste mucho y que te animes a tejerlo. Tú podrás utilizar el material que tú prefieras. Eso depende mucho del efecto que tú quieras darle a tu mantel individual. Por ejemplo, para el mío yo quería que fuera más bien elegante. Entonces por eso escogí este hilo que como puedes ver es delgado y acá tiene estas partes más gorditas y que a su vez le dan como un brillito muy bonito. Por eso fue que yo lo escogí. Vamos a trabajar sobre centímetros para que tú tengas esa libertad. Este hilo es una mezcla de 59% algodón y 41% viscosa. El ovillo trae 100 gramos, 410 metros y está recomendado para tejer con agujas de entre 3 y 4 milímetros. La aguja que tú escojas, mi recomendación es que sea más pequeña que la que está recomendada para el hilo para que así el tejido te quede más ajustadito y pues te atrape más como todo lo líquido que le pueda caer al mantel individual. En mi caso yo voy a trabajar con una de 2.5 milímetros. También vas a necesitar aguja lanera, tijeras y cinta métrica. Con este material y con la medida de mi mantel individual para hacer uno necesito aproximadamente 60 gramos. Recuerda que esta cantidad es para que tú te hagas más o menos una idea de cuánto tú te puedes gastar. Estos materiales que yo estoy utilizando los puedes adquirir en mi tienda. Estamos en Facebook y en Instagram como arrobatiendacroche.mc Hacemos envíos a todo Colombia y te llegan a la puerta de tu casa o tu oficina. El mantel individual lo vamos a empezar a tejer por acá, por el largo y después vamos haciendo todas las vueltas que necesitemos hasta que tengamos el ancho. La medida del mío es de largo, tiene 28 centímetros y de ancho, incluyéndole estos bordes, tiene una medida de 43 centímetros. Entonces, como te contaba, lo empezamos a tejer por acá y después vamos haciendo todas las vueltas que necesitemos. Vamos a quedar con un rectángulo y lo que ya nos faltaría para terminar sería hacerle el borde. Primero le tenemos que hacer el borde acá, cortamos hebra, la anudamos por acá y hacemos el borde del otro lado. Así de sencillo lo vamos a obtener. Para explicarte voy a utilizar esta lana que es un poquito más gruesa y también una aguja más grandecita para que así tú puedas ver mucho mejor los puntos. Vamos a empezar haciendo un nudo corredizo. Vamos a rodear estos dos dedos, formamos un círculo y ahora la hebra larga la vamos a pasar por la mitad y tiramos de ella. Para tejer nuestro mantel individual debemos tener una cantidad de cadenas en la base que sea un número múltiplo de 8 más 1. Vas tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así de 8 en 8 hasta que tú tengas la medida del largo que desees para tu mantel individual. Tan pronto tengas esa medida le adicionas una cadena más. Cuando tengas todas las cadenas que tú necesites para tu medida vas a señalar con el dedo no esta última cadena sino la anterior, o sea la antepenúltima cadena. Vamos a empezar la vuelta número 1 tejiendo 1, 2 y 3 cadenas. Enlazas y ahora vas a insertar en ese punto que tenías marcado y a partir de ahí te vas a ir tejiendo puntos altos. En esta parte las cadenas nos cuentan como el primer punto. Enlazas, vas al punto siguiente, insertas, enganchas y sacas. Tienes 3 anillos, sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te queden. Así te vas a ir tejiendo un punto alto sobre cada uno de esos puntos cadena que acabaste de tejer. Cuando llegues al final debes tener la misma cantidad de puntos altos que de puntos cadena que hayas hecho al inicio. Acuérdate que estas cadenas del inicio te van a contar como un punto. Cuando hayas terminado de tejer todos los puntos altos te recomiendo que los cuentes y te asegures que sigas teniendo una cantidad que sea múltiplo de 8 más 1. La vuelta que voy a empezar a continuación es la que se debe repetir hasta que tengamos el ancho que deseemos. Vas a empezar acá cada una de estas vueltas tejiendo 3 cadenas. Estas 3 cadenas siempre te van a contar como el primer punto. Ahora enlazas y este punto que tienes acá pegado a esa cadena lo saltas y vas a empezar a tejer a partir del siguiente punto un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Enlazas, insertas, enganchas y sacas. Tienes 3 anillos. Sacas por los 2 primeros y sacas por los 2 que te queden. Lo sigues haciendo de esta misma manera hasta que llegues al final. Cuando estés llegando al final de cada una de las vueltas es muy importante que tejas también sobre las cadenas de la vuelta anterior porque o si no empezarías a disminuir puntos. Entonces enlazas y en la última cadena que tienes ahí insertas y haces el último punto alto. Y ya de aquí en adelante lo que sigues repitiendo es esta última vuelta que te acabo de explicar. Giras, tejes 1, 2, 3 cadenas que cuentan como el primer punto, enlazas, dejas este libre y empiezas a partir del siguiente a tejer un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que llegues al final en donde repetirás lo que te acabo de explicar. Cuando llegues acá debes tejer también sobre estas cadenas y así vuelta tras vuelta hasta que tú tengas el ancho que desees para tu individual. Pero hay algo que debes tener presente y es que el borde le va a dar más centímetros. En mi caso esta parte que vendría siendo lo que te acabo de explicar de las vueltas de puntos altos tejí en total 37 centímetros. Y ya con los bordes termina pues de ampliarse más el tejido. Entonces esto para que lo tengas en cuenta. Seguí tejiendo vueltas de un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta que en este momento yo ya tengo el ancho que deseo para mi mantel sin contar el borde. Que tal como te lo había dicho hace un momento es de 37 centímetros. Si tú quieres que te quede más ancho simplemente es que le hagas más vueltas hasta que tengas esa medida. Bien entonces ahora lo que le vamos a hacer acá sería la parte del borde. El borde también te lo voy a explicar acá en esta muestra pequeña que yo estoy haciendo. La vuelta número 1 del borde es la siguiente. Giras, tejes una cadena que esa cadena no va a contar como punto. Ahora en este primer huequito que tienes acá vas a tejer un medio punto. Tejes una, dos y tres cadenas. Enlazas y vas al siguiente punto y ahí tejes dos puntos altos. Los dos en ese mismo orificio. Cuentas uno, dos e insertas la aguja en el punto número tres. O sea que esos dos que acabaste de contar los vas a dejar libres y haces un medio punto en el número tres. Lo que empiezas a repetir hasta que llegues al final es lo siguiente. Una, dos, tres cadenas, enlazas, vas al punto siguiente y en ese mismo orificio vas a tejer dos puntos altos. Cuentas uno, dos y en el punto número tres tejes un medio punto. Y empieza la secuencia otra vez. Una, dos, tres cadenas, enlazas, en este punto tejes dos puntos altos. Uno y dos puntos altos en el mismo orificio. Cuentas uno, dos y en el número tres haces un medio punto. Y así los repites hasta que llegues al final. Cuando estés terminando esta primera vuelta del borde, te deben quedar acá uno, dos, tres y cuatro puntos después de esta última secuencia completa. La vas a tejer tal como te la he venido explicando. Tres cadenas, enlazas, vas al siguiente punto y tejes dos puntos altos. Uno y dos puntos altos en el mismo orificio. Ahora cuentas uno, dos y en las cadenas haces el medio punto. Y así tenemos ya la primera vuelta. Vamos a tejer la vuelta número dos del borde. Giras, tejes una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Y vas a tejer una adicional que será de separación. O sea, cuatro puntos cadenas en total para empezar. Ahora enlazas y ahí, en este mismo orificio de donde salen las cadenas, vas a tejer un punto alto. Ahora, dejas libres estos dos puntos altos y vas a insertar en la cadena número tres. Y haces un medio punto. La secuencia que vas a empezar a repetir es la siguiente. Tejes una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Dejas libre todos estos puntos, o sea, hasta llegar a las siguientes tres cadenas de la vuelta anterior. Como puedes ver, aquí está el medio punto de la vuelta anterior, los dos puntos altos juntos y estas son las cadenas. Ahí vas a insertar y tejes un medio punto. Enlazas y ahora, después de estas cadenas, vas a tener este, que es el medio punto de la vuelta anterior. Ahí vas a tejer un punto alto, una, dos y tres cadenas. Enlazas y nuevamente, en ese mismo orificio del medio punto de la vuelta anterior, vas a tejer otro punto alto. Dejas libres estos dos puntos que están tejidos en el mismo punto y vas a insertar en la cadena número tres de estas que tienes acá. Y haces un medio punto. Y esto lo sigues repitiendo hasta que llegues al final. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Dejas todos estos puntos libres hasta que llegues a las siguientes cadenas, que serían estas. Y ahí haces un medio punto. Enlazas y aquí vas a llegar al medio punto de la vuelta anterior y tejes un punto alto, una, dos y tres cadenas. Enlazas y nuevamente en ese orificio tejerás un punto alto. Dejas libres estos dos puntos que tienes acá y vas a insertar en las cadenas. Y empieza otra vez la secuencia. Voy a hacer esta última para que te quede muy claro. Tejes una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Vas a ir directamente a estas cadenas. O sea, aquí tienes las otras dos cadenas que te sobran de este grupo, pero esas no las tienes en cuenta. Llegas al medio punto, ese tampoco lo vas a tener en cuenta. Tienes estos dos puntos altos tejidos en el mismo orificio, también los vas a saltar y llegas a estas cadenas. En la cadena número tres, vas a tejer un medio punto. Enlazas y llegas al medio punto de la vuelta anterior. Y ahí tejes un punto alto, una, dos, tres cadenas. Enlazas y en ese mismo punto vas a tejer otro punto alto. Para terminar la secuencia debes ir a estas cadenas dejando libre estos dos puntos y ahí tejes un medio punto. Esta es la vuelta a la que más le debemos prestar atención. Si te quedan dudas, recuerda que puedes retroceder y pausar el video todas las veces que tú necesites. Cuando estés terminando esta vuelta número dos del borde, lo que vas a hacer es lo siguiente. Aquí empezarías la secuencia con las seis cadenas. Yo llevo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenas. Y aquí tan solo te va a quedar un grupo. Entonces saltas todos estos puntos como corresponde y insertas aquí en la cadena número tres y haces el medio punto. Para terminar enlazas y aquí tienes el medio punto con el que se empezó la vuelta anterior. Vas a tejer en ese mismo orificio un punto alto, una cadena y nuevamente en ese orificio un punto alto. Y así queda esta segunda vuelta. Vamos a tejer la tercera y última vuelta del borde. Vas a deslizarte hasta este orificio que se forma en la vuelta anterior. Insertas, enganchas y enganchas nuevamente. Tejes una cadena que no te va a contar como punto. Y ahora dentro de este mismo orificio vas a tejer un medio punto. Enlazas y vas a llegar a donde hiciste seis cadenas en la vuelta anterior. Ahí lo que haces es tejer así, tomando de esta manera la cadena, cinco puntos altos. Llevo aquí uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Ahora, una, dos, tres y cuatro cadenas. Te devuelves hasta la cadena número uno que acabaste de hacer. Insertas, enganchas y enganchas nuevamente. Con eso hiciste un punto deslizado y con esto le formaste a su vez un pico. Ahora enlazas y nuevamente en este orificio vas a tejer cinco puntos altos. Cuando hayas tejido tus cinco puntos altos, te vas a dirigir al siguiente orificio. Esta es la parte en donde tienes tres cadenas y ahí vas a tejer un medio punto. Y la secuencia que empiezas a repetir de acá en adelante es la siguiente. En el espacio de seis cadenas de la vuelta anterior vas a tejer. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Una, dos, tres y cuatro cadenas. Vas a ir a la primera cadena que tejiste y haces un punto deslizado. Enlazas y nuevamente en este orificio tejerás otros cinco puntos altos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos altos. Después de que tengas todos estos puntos acá, vas a ir al espacio de tres cadenas de la vuelta anterior y tejes un medio punto. Y así lo repites hasta que llegues al final. Cuando estés llegando al final de la última vuelta del borde, vas a tener este último pico ya terminado. Y aquí, para cerrar la vuelta, vas a insertar en esta mitad. O sea, en el punto alto y en las cuatro cadenas que hiciste para empezar la vuelta anterior. Y ahí vas a hacer un medio punto, una cadena y ahora cortas hebra. Y ya con esto tienes el borde de una de las dos puntas. Lo que vas a hacer es que giras y aquí anudas y vas a repetir las tres vueltas que te acabo de explicar. Recuerda que puedes retroceder el video todas las veces que tú quieras. Aquí la única precaución que debes tener es que tomes exactamente todos los puntos. Porque aquí, como esta es la primera vuelta, entonces aquí vas a tener, digamos, un poquito de dificultad para insertar la aguja. Pero desde que tengas esa precaución de tomar todos los puntos, te van a cuadrar los puntos exactos. Listo, ya tienes tu mantel individual terminado. El mío yo lo voy a dejar así, tal cual está. Una pregunta que constantemente me hacen es si yo acostumbro a bloquear las prendas y mi respuesta es no. Por varios motivos, pero el principal es porque tú bloqueas y lo lavas y se vuelve a perder el bloqueo. Entonces, como yo me acostumbré a trabajar para venta, si yo vendo un producto y lo lavan y pierde la forma, tenlo por seguro que la persona me va a hacer el reclamo. Entonces, lo que siempre debes tratar es de tejer pulido para que así no le tengas que hacer como muchas modificaciones al final. Pero si tú lo quieres bloquear, te va a quedar muy bonito, incluso si lo quieres endurecer. Todas estas técnicas de bloqueo y de endurecer el tejido a crochet lo puedes encontrar muy fácil aquí en YouTube. Hay muchísimos videos de cómo hacerlo. Espero que te haya gustado mucho este video. Si fue así, me encantaría que me regalaras un dedito arriba, que lo compartas con tus amigos y muchísimas gracias por verme. Espero que estés muy bien y nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Gracias.